Eso, así, aquí cabemos, alguien habló de mi cable, pero bueno, muchachos, bienvenidos y seguimos acá con la tensión, y esto es típico de las cosas en vivo. Chicos, bueno, nominados a Mejor Nuevo Artista este año, en la edición 16 de Latin Grammy, pero lo de ustedes ya viene muy fuerte, ¿no? A través de internet, comenzó creo que con un video, ¿no? Sí, así es, comenzó porque subimos un video cuando, hace cuatro años, y se hizo viral, entonces desde ahí no hemos parado de sacar nuestro material y enseñarles a las personas lo que nos hizo hacer. Y yo lo que quiero saber, ¿cómo es trabajar con dos hombres? O sea, yo tengo armados y no es fácil. Yo creo que ya me acostumbré, este, nunca fue difícil porque siempre nos... No, a ver, cuéntame. Es que nos llevamos muy bien. No, la verdad, este, somos, nos llevamos muy bien los tres, toda la vida, entonces, desde antes del grupo siempre hemos sido, este, muy apegados, o sea, somos muy parecidos en muchas cosas, tenemos muchísimas cosas comunes, o sea, yo creo que en nuestra forma de ser y así, como que encajamos muy bien los tres, perfecto decirlo. ¿Y estaban juntos cuando recibieron la noticia de la nominación? Sí, sí, estábamos a bordo de un avión, estábamos aterrizando en el Distrito Federal, no teníamos idea, entonces estábamos dormidos. No teníamos, no teníamos, no teníamos, no teníamos, no teníamos que serían las nominaciones, este, se nos había ido el ruido. Una historia muy bonita. ¿Quién es hora? Y nuestro padre también, el que los, les enseñó y que los ha producido también. ¿Mandé? Nuestro padre creo que tiene mucho que ver. Sí, bueno, mi papá nos maneja, este, porque yo creo que no nos manejaríamos con ninguna otra persona porque nuestro padre siempre lo ha hablado de nosotros. Ah, gracias, pues, sí. Y pues un saludo muy grande a todos sus fans que nos siguen apoyando todos los días. Sí, les damos un saludo a todos los que nos han apoyado desde que empezamos, en verdad, sin ustedes, no pudiéramos hacer lo que estamos haciendo ahorita. Y muchas gracias a ustedes también. Con un álbum de material totalmente inédito, ¿verdad? Sí. Así que, Vázquez Sounds, con nosotros en la edición de Alfombra, aquí en En Vivo, de Latin Gram. Y gracias por venir. Muchas gracias y muchas suertes, éxitos. Gracias. Chao. Un placer. Bueno. Chao. Ustedes se dan cuenta.